Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser Vía email, ser on WhatsApp, Delmer, una aventura canina, reza el eslogan de la presentación del personaje que estará en escena para deleite de toda la familia en las vacaciones de julio La cita es el próximo 7 de julio, a las 5 en el espacio Casa Mayor, Malutin 263 De la mano de equipo teatro, estrenan un nuevo musical infantil, se trata de las aventuras del famoso perrito Delmer, una versión libre de Patricia Reina, inspirada en el célebre personaje que se caracteriza por ser un perro cuyo linaje y raza no son codiciados Por ello, el apelativo, Delmer, hace alusión a un perro, del mercado, es decir, un can silvestre y sencillo que puede estar en cualquier parte y no repara en privilegios que atribuyen a perros de alta clase El personaje fue creado por el ilustrador Nicodemus Espinosa, la adaptación de la historieta al teatro estará a cargo de Patricia Reina Historia Delmer es un perro callejero que vive en Asunción, en la vereda de Doña Lila, una bruja malísima que piensa que le quita estética su vereda La muy malvada no soporta más al perrito y encarga que se le abandone en Caacupé En su peregrinar de vuelta a Asunción, en afán de volver a su antigua vereda, muchos animalitos le aconsejarán cómo conseguir un hogar donde vivir como la mascota de la casa, rodeado de cariño, cobijo y comida Protagonizan, Luis Troche, Susi Panicha, Die Acosta, Mario González Martí y Ariel López Música, Ronald Von Nobloch, coreografía, Laura Carles, dirección y producción, Patricia Reina y Juan Carlos Cañete Funciones, sábado 7 y domingo 8 de julio a las 17 horas Música, lugar, espacio, casa mayor, malutín 263, casaiguito hispano, Villa Morra Música, lugar, espacio, casa mayor, Malutín 263, casaiguito hispano, Villa Morra